No sé a quién le quiere ver la cara el canelo, pero a mí no me la va a ver otra vez. Ahora resulta que la pelea con David Benavides no se hará este año. Está pensando en Jaime Munguía. ¿Qué le va a hacer Jaime Munguía al canelo? Ni cosquillas, perdón, ni cosquillas. Está pensando en Terence Crawford, que sí, tiene un lugar entre los mejores boxeadores del mundo, libra por libra, pero es un peso welter, super welter. Lo va a hacer subir hasta las 168 libras, de las 153 a las 168. Dios mío. Benavides ya anunció que tiene ahora planes de pelear en la división de los semicompletos. El Consejo Mundial de Boxeo, que primero se vio muy agresivo, y Mauricio Sulaiman dijo Vamos a obligar a que pelee contra Benavides, porque Benavides es el retador oficial de los supermedianos. Pamplinas. Pamplinas y más pamplinas. El canelo hace lo que se le da la gana. Pero que alguien nos tiene que explicar, finalmente, por qué no quiere la pelea con Benavides. Aunque esto me lleva a varias situaciones en la historia del boxeador, donde ha ocurrido lo mismo con otros contendientes. Yo creo que el canelo vive con demasiada precaución. No tendría por qué vivir con precaución, porque es un gran boxeador y un campeón del mundo consagrado. Pero tiene, tiene cierta, yo no quiero llegar a la palabra, no, no puedo, no puedo. Miren, yo siempre he tenido mucho respeto por aquellos que escalan un ring a darse de golpes. El deporte es brutal, el entrenamiento exhaustivo, la dieta, la preparación. Es un deporte realmente inhumano. Bueno, yo no creo que un boxeador tenga miedo, pero, pero, y vuelvo a poner el pero, por qué el canelo no quiere pelear con David Benavides y por qué el legado de su carrera parece más enfocado a eso que a otra historia con respecto a que siempre escoge a los rivales en el momento en que él quiere o, en este caso, pelea con ellos bajo ciertas cláusulas, bajo ciertas condiciones, en diferentes pesos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Yo creo que no tiene necesidad, con todo respeto. Tiene la fortaleza suficiente para enfrentar a Benavides y para pelear con Benavides y ganarle a Benavides. Pero le dan vueltas, le dan vueltas y más vueltas. Y mentira, que es un tema económico, eso es una mentira. Yo creo que es un asunto donde el canelo se siente seguro y su esquina le dice No, 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 ¿para qué Benavides? Vamos a llevarnos las tranquilas este año. Vamos a pelear como un guía. Vamos a pelear con Terence Crawford. Vamos a engañar a la gente. Y ya el próximo año o en algún momento veremos si es necesaria la pelea con David Benavides. Una auténtica vergüenza. Pero bueno, lo dejamos ahí. Y yo lo dije en que el canelo tuviera miedo, ¿eh? Lo insinué nada más, que es muy diferente. O me lo pregunté, retóricamente. Bueno, cambiemos de tema. Resulta que Cruz Azul llega en el mejor de sus momentos contra el América. Pero generalmente a Cruz Azul, cuando ve la camiseta amarilla, y no es algo que estoy inventando, ni es algo que se me ocurre ahora que trabajo en Televisa, no. Cuando Cruz Azul ve la camiseta amarilla, le salen todos sus complejos. Y ahí están todos los hechos, los antecedentes que existen en los últimos años. Yo espero que este Cruz Azul, Dan Selmy, que es el mejor equipo del campeonato, logre superar incluso esos temas quisquillosos del pasado y logre competirle y ganarle al América. Es el momento de hacerlo. Creo que, insisto, nadie ha jugado mejor al fútbol que Cruz Azul. Es sorprendente cómo Anselmio ha logrado transmitirle a sus jugadores una idea de juego, cómo los jugadores lo han entendido y además se abaten con todo, en todos los rincones de la cancha. Está bien Cruz Azul. El único defecto que le veo a este Cruz Azul, pues es un tema que podría destaparse más en el futuro que se refiere a que tiene poca banca comparada con lo que tienen otros equipos del fútbol mexicano que aspiran a ser campeones. La banca es mínima, se le lesionó el Toro Fernández, el centro delantero. Están jugándose la Concepúlveda con un chico joven, Mateo Levy, que viene desde inferiores. Le veo pocos recursos a Cruz Azul en la banca. Y la temporada es larga, las lesiones, las bajas físicas. Habrá que tener cuidado con eso. Pero por lo pronto ha hecho un temporadón y, yo insisto, hoy en lugar de llegar como generalmente llega un partido con la América como la víctima, Cruz Azul llega como el victimario. Vamos a ver qué tan bueno le sabe eso. Y si puede vencer finalmente a la América. Una América que no está jugando bien. Una América que está entrando en una pequeña crisis. Sí, futbolísticamente hablando, tiene muchos jugadores que andan por debajo en su nivel individual. Me refiero a jugadores como Zendejas puntualmente, Lichnowski, Quiñones. No están bien. Creo que tienen que mejorar muchísimo. Diego Valdés también tiene que ponerse en un nivel porque es un jugador fundamental. Para esta América. Y bueno, no pueden depender siempre del fútbol y del ímpetu del capitán Henry Martin, que por fortuna ya está mucho más recuperado. Pero la América necesita volver a las bases del fútbol que le dio el campeonato. Y qué mejor que hacerlo porque uno dice, bueno, la América está en una mala situación. Sí, el mejor momento para hacerlo es en un partido contra Cruz Azul. El calendario de la América viene duro, porque por ahí va a encontrar clásicos. También el de Cruz Azul, pero estamos hablando de la América. Va a encontrar los tres clásicos, dos de la CONCACAF y uno de Liga. Y más le vale llegar a esos partidos en un mejor momento del que está hoy, porque el americanismo entiende que estos partidos no solamente son de tres puntos. Son partidos donde se juega otro tipo de cuestiones, donde hay más en juego, donde la parte anímica, la parte mental también interviene. Vamos a ver, yo por lo pronto, la buena noticia en la América es que noto que hay autocrítica. La hay en Jardiné, su entrenador. La hay en los futbolistas. Escuchaba a Eduardo Fidalgo decir, no estamos haciendo bien las cosas. Necesitamos mejorar. Así no vamos a ninguna parte. Y lo mismo al capitán Henry Martin. Yo creo que en América tiene mejor plantel, mucho mejor plantel que Cruz Azul. Tiene un plantel más vasto. Es el campeón del fútbol mexicano. Pero el momento futbolístico que vive Cruz Azul está por encima de la América. Que nadie espere una... Bueno, yo fui el primero en decirlo cuando antes de aquel... ¿Se acuerdan de aquel 7-0 que los fanáticos de Cruz Azul deben recordar bien? Y los de la América también. Yo fui el primero, antes de ese partido, el primero en decirlo. No va a ocurrir algo así. Y miren que el tuit aquel envejeció muy mal. Porque a final de cuentas le metieron un 7-0 humillante a Cruz Azul histórico. Yo no creo que pase eso. No creo que Cruz Azul golee a la América. No. Creo que la América es un equipo que tiene amor propio. Y que sabe muy bien que esta clase de partidos sus aficionados no se lo perdonan. Así que si no tienen fútbol van a sacar otro tipo de argumentos para poder competir. Pero lo que sí me queda claro es que Cruz Azul es más favorito que nunca.